Hola chicos, en este vídeo vamos a ver una técnica de ajuste de ilíaco anterior. Es una palanca que se realiza con la pierna homolateral o la pierna donde está la disfunción de ilíaco, donde el terapeuta pide al paciente que empuje con su pierna contra el pecho del terapeuta. El terapeuta bloquea este movimiento y posteriormente carga peso sobre la pierna para llevar el ilíaco más atrás. El ilíaco anterior que se ha desplazado anteriormente lo tenemos que llevar a posterior para corregir una pierna larga homolateral. Ilíaco anterior alarga la pierna. Academia de Osteopatía, contigo e enseñándote la osteopatía.